Así es, mientras se desarrolla la sesión aquí en el tercer piso, nosotros vamos a hablar con algunos parlamentarios de la oposición para que nos cuenten qué opinan sobre este proyecto de reforma que ya se está tratando y que en algunos minutos más va a ser votado aquí en la legislatura. ¿Qué tal, cómo le va? Raúl Pellegrini, Federico Maso, ¿cómo lo ven a este proyecto? Buen día. Bueno, yo creo que es un día muy importante para Tucumán, no solamente la legislatura y el Poder Judicial, sino que este nuevo código procesal va a permitir mayor accesibilidad a la justicia, salir de ese trámite eterno, del expediente burocrático que genera poca transparencia y esta accesibilidad a la justicia va a mejorar la calidad de vida de la gente porque sostener conflictos eternos en la sociedad, bueno, obviamente afecta a la familia, afecta a las relaciones, afecta a la vida de las personas y creo que es un día importante donde la legislatura va a aprobar un punto de inflexión para la justicia y va a permitir acercar a la justicia a la gente. ¿Va a salir por unanimidad, cree usted o no? Sí, sí, yo creo que sale por unanimidad más allá de algunas cuestiones puntuales, de diferencias que pueden existir, pero en realidad no solamente la necesidad, sino la redacción del código, sí, hay una coincidencia de fondo muy importante. Usted, legislador, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sí, coincidiendo con mi colega Pellegrini, creo que hoy es un día muy importante, creo que las instituciones en Tucumán, en la Argentina, tienen una falta de credibilidad muy grande de la sociedad, creo que hoy estamos dando un paso para que uno de esos poderes, que el Poder Judicial, empiece con este nuevo código a recuperar la confianza de una sociedad que busca que esa justicia sea rápida, que esté a la altura de la circunstancia, y creo que en ese sentido se engloba, digamos, este nuevo código para darle respuestas a cientos de miles de tucumanos que necesitan de una justicia rápida, pero sobre todo me parece que a partir de octubre tenemos que empezar a mejorar, ¿no? los tiempos de la justicia, y creo que en eso este código es muy importante para que ese tucumano que muchas veces reniega de los tiempos, de las especulaciones, para obtener, digamos, un fallo, hoy va a tener esa posibilidad de agilizarlo. Y sobre todo va a tener uno de los puntos que yo veo muy importante, sin ser hombre del derecho, en que se va a terminar esa idea de que el juez no esté presente, digamos, muchas veces las declaraciones eran tomadas por un, digamos, por personas de menor rango, ahora va a tener que estar el juez, el juez no va a poder objetivamente no conocer el caso en profundidad. Bueno, son las cosas que necesitamos para quienes siempre hemos creído en el sistema democrático empezar a volver a poner donde tienen que estar las instituciones y sobre todo recuperar la credibilidad de las instituciones, sea del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo. Cortito los dos, ¿algún proyecto en el que van a insistir en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Está ahí en agenda, que esté en carpeta? Bueno, yo vengo reclamando una situación muy grave que se está sosteniendo y se agrava en el tiempo, y es el tema de la SAT con el derrame de líquidos clacales. Nosotros hemos elevado al Ministro de Salud, a la SAT y al ERCEP, sobre un pedido de informe acerca de la probabilidad de presencia de COVID en aguas servidas. Esto nos preocupa muchísimo porque es un elemento más que se agrave ya la presencia de aguas contaminadas, de líquidos pestilentes. Y tenemos el caso de escuelas, donde a los chicos los obligan a ir con barbijo, pero en la puerta hay líquidos clacales, contaminan con hepatitis, con parásitos. Y ahora, esta duda que se plantea de la presencia de COVID, sobre todo a partir de investigaciones que han hecho profesionales de la Universidad de Córdoba. ¿Y usted, legislador, antes de ir con Álvaro Zinzi? Sí, estoy trabajando fuerte en un proyecto de reducción de daño respecto al tema del consumo problemático. Creemos que es una realidad muy difícil que vive Tucumán en ese sentido, y creo que vamos a exigir al Estado ponerse a la altura de las circunstancias. Semana que viene voy a pedir una audiencia, tanto con el Ministro de Salud, como la Ministra de Desarrollo Social, para ver de qué manera podemos, en primer lugar, dinamizar lo que hoy está, tener una mayor presencia, y por otro lado, esta idea del proyecto de reducción de daño, empezar a hacer un antes y un después con tantos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan del Estado para recuperarse del consumo problemático. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Y por último, vamos a hablar con el legislador radical, Raúl Alvaro Zinzi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo analiza este proyecto de reforma? Bueno, un paso importante en donde se llega a esto después de años de trabajo, también algunas resistencias, sabido es que todo cambio por ahí genera ese resistir. Pero la verdad que hay dos antecedentes importantes, como son, primero, que desde el 1 de agosto del 2015 la República Argentina tiene un nuevo Código Civil y Comercial que el Unificado, un Código de Fondo, y estos paradigmas que ha estatuido el nuevo Código de Fondo exigen también las adecuaciones en la norma procesal. Así que avanzando en este sentido, hay que dar sustento normativo y adecuar también el proceso a las nuevas realidades que se viven y a la dinámica del derecho. Por otro lado, lo que ha sido la pandemia hizo que se precipite en todo lo que ha sido la digitalización, el acceso a la tecnología, la información, y hoy hemos visto como una comisión integrada por distintos estamentos, por distintos poderes, desde la legislatura se ha garantizado la participación, y no cualquier participación lisa o llana, sino la participación de los que son especialistas o idóneos en este tema, como han sido juristas, académicos, magistrados, profesionales del derecho de los distintos colegios, tanto del sur como de acá de la capital, y esto también le da un mayor sustento y calidad al trabajo que hoy nos aprestamos a debatir y a aprobar. Entonces, y lo importante de este cambio no solamente va a dar a que los operadores del derecho o los operadores jurídicos sean los protagonistas, sino que va a redundar en el beneficio de la gente, porque se escucha hablar en el recinto de tutela judicial efectiva que van a estar dadas esas garantías, bueno, para decirlo de modo liso y llano, se va a poder tener sentencias en plazos que sean más razonables, se va a poder tener por ahí mayor flexibilidad y salir de los excesivos rigorismos formales, el sustento normativo a las TICS va a permitir que un abogado ya no solamente presente escrito en horarios hábiles, sino que lo pueda hacer o en la madrugada o en cualquier hora de su estudio, es decir, se acerca el derecho a la gente, se hacen más ágiles los procesos y además es muy fundamental esto, el rol de los jueces que sea proactivo y además que haya una inmediación entre el juez y la gente o el juez y las partes. Muchas gracias, legislador. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces las palabras de algunos parlamentarios.